Todo el mundo aquí sabe que yo he venido a hablar de mi libro y que soy conocida mundial, pero en verdad no. Entonces a mí como que este tema del COVID me ha pillado justo en mi época buena de groupie. Todavía no se colaban como locos en el camerino, pero yo les invitaba. En la actualidad pues uno sabe que ya con ese rollo contagiosos todos, ¿sabes? Ya se acabaron las movidas de pasar la botella de anís y todo eso. Entonces pues yo voy a hacer un tutorial sobre cómo combatir la presión social en tiempos de COVID. Vale, follar en tiempos de COVID. Parte 1 y única parte. Paso número 1. ¿Alguna aplicación de cita? Es muy interesante porque siempre conoces a personas que luego no son lo que parecen. En verdad están fatal, son todos locos de mierda, pero está bien, descárgatela. Pero la única aplicación que no cuenta es el contacto visual, porque Dios sabe que ahora con la mascarilla el cerebro rellena las partes que no vemos y vemos a todo el mundo demasiado guapo. Habla un rato con ellos y haz videollamada. Y no eyacule en el teléfono móvil porque lo destroza. Paso número 2. Ve a un psicólogo. Ve a un psicólogo como yo hago y luego que te deje. Igual que todos los novios que has tenido en tu vida. Ya sabes. Eso no lo quería decir, pero déjalo de otra forma, ¿eh? Y paso número 3. El tercer paso sería consumir todos los estupefacientes posibles y no tenerle miedo a nada para rellenar ese vacío emocional que tienes por no poder tener a alguien que te haga arrumaco. Pero también te puedes buscar a alguien y pedirle que se haga un té y ya está y casarte con él. Pero eso sería un coñazo, la verdad. Sinceramente, yo no abogo por esa opción. Y eso sería todo. Muchas gracias por sintonizarme y nos vemos hoy en el camerino. Sí.